Mira, hacete este pollito, esta pechuga con este arroz, aunque no lo quieras creer, esto es arroz con fideos Es una comida de allá del Medio Oriente, ¿sí? Hacete esta receta, después me contás, ¿vale? Vamos a verla Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video